También para nuestro señor Jesucristo con todo el corazón Así que también, los hermanos del Comité de Organización Para que retengan a los hermanos Al Comité de la Obra y Caridad Organizadores de la Fiesta Bendiciones, a los especiales con gusto Lo vamos a cantar, los hermanos Con sentimiento El sentimiento San Juan de los de los seguidores del rey Yo sé que este alabanzas es el azar, hermano Cándalo con todo el corazón en esta noche El pecado yo, divina Él tiene la cien de error Más la mano de mi Cristo Más la mano de mi Cristo Más la mano de mi Cristo Que salvador Que salvador Salva 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 Y viene Por mí Me ha chocado Cristo 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 El Señor Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llega la vida, llega la vida, aquí con ti no estoy Y Jesús Cristo ha nacido en mi corazón Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Para todos San Antonio y Los Dinados! ¡Para toda Guatemala! ¡Para todos tus hermanos allá en la Unión Americana! ¡Eso! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Para todos tus hermanos allá en la Unión Americana! ¡Para todos tus hermanos allá en San Juan Sacatepeque! ¡Eso es Navidad, hoy es Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hoy es Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Peruvallo y felicidad La Navidad que llegaron ya y con ella tiene mi felicidad La Navidad llegaron, tus regalitos te voy a comprar La Navidad llegaron y con este ritmo vamos a festejar La Navidad llegaron, el nacimiento de Cristo Jesús Al día hay que estar contentos, hay que estar gozosos La Navidad llega y nos alegra el corazón En las almas hay calma a votar En las almas el mundo se llena de ilusión La Navidad eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres más Alegría, amor y bendición Mira ya tú ves, llegaron las Navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las Navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las Navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las Navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las Navidades Y les deseamos mil felicidades Y los seguidores vienen con alegría Vienen a alegrarte con sus melodías Mira ya tú ves, llegaron las Navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las Navidades Y les deseamos mil felicidades Y arriba ese grito de júbilo ¡A la mano de tu Señor Jesucristo! ¡Gamosos y alegría! Y comenzamos a ver, nos organizamos ¡Con la mano arriba! ¡Un grito de júbilo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para nuestro Señor Jesucristo! Ya que también tenemos que prepararnos ya para recibir una vez más El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones Recuerden, mi hermano Que Dios quiere nacer todos los días en tu corazón No solo estas fechas, sino que todos los días Así que vamos a seguir cantando un canto más Ahí todos los que sentaron Pónganse de pie, hermanos Yo le invito a que se ponga de pie Porque hoy vamos a finalizar esta gran fiesta con mucho gozo Y si usted también ya se cansó, pues también lo comprendemos Eso, no sé si usted puede dar un abrazo de paz a su hermano o hermana que está a la par Porque ya vienen los días, hermanos Ya nos vamos a sentir cuando ya estamos el 24 de diciembre, ¿verdad, hermanos? Hoy tenemos la oportunidad de saludar a nuestro hermano, a nuestro prójimo Deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo Así que también nosotros les mandamos muchos saludos y muchos abrazos A cada uno de los que nos están visualizando De tu familia, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma ¿Por qué no dejas de pensar? Esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que a nuestra mesa Para ti hay un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, la Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, la Navidad Cuidas quizás a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará No vayas solo por estas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, la Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, la Navidad ¿Cómo suena esa trompeta? Mi hermano Ignacio Original de los seguidores del Rey Desde la tierra de las nubes López El amor de la nubes Me ha perdido siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa, por favor Tiempo de que charremos, pues nada se perdió En estos días todo se olvida y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Fuerte, fuerte los aplausos para el Señor Así que agradecemos este espacio, dejamos el espacio a nuestro hermano en la coordinación Amén